bienvenidos amigos del canal alguna vez te han hecho alguna pregunta trampa pues esto lo que le pasó a este chico en first days y es que por lo visto la chica andrea es influencer y ella quería saber antes de decirle a lo que se dedicaba quería saber qué opinaba él sobre ese tipo de personas que se dedican a ser influencers entonces la respuesta de este chico fue creo que esta gente vive con sus padres y presumen de que ganan dinero pero que si van a vivir solo no les va a llegar ni para la mitad del alquiler esta chica le cortó en seco porque nada más acaba la frase dice soy influencer y el sorprendido dijo dijo de verdad no me digas y bueno y que se gana bien ya se queda muy cortado no como diciendo yo hablando de la influencia y al final tú lo eres no y dice bueno yo simplemente ayudo a las empresas es decir yo me hago por ejemplo una foto con una banda por ejemplo y esa pambas a mí me la regalan y a la misma vez estoy ayudando a esa empresa me hago un tatuaje que es muy caro y estoy ayudando a esa empresa de tatuaje y bueno lo que di antes de también ya cuando estaba sola es de que sus papis no les regalan no les regalan nada que vive de ella no desde su trabajo digamos que de influencia pero bueno aquí llega la reflexión de cada uno y sí que es cierto que según qué grado de influencia el seas no si eres más importante o no estarás viviendo con tus padres o no igual que hay muchos youtubers medianamente famosos que digo medianamente famosos no muy famosos que están viviendo con sus padres porque ya se sabe que entre que pagas autónomo tú esto lo otro al final pues tampoco te sale a ganar tanto tienes que ser muy importante para poder vivir por tu cuenta de forma independiente para que te quede un sueldo neto no así que nada amigo esta fue la peculiar forma de querer enterarse que pensaba sobre su trabajo andrea me gustaría que hace vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube